Bienvenido al 101 de la Casa de la Radio. Tenemos muchas preguntas para usted porque nos interesa la cultura, nos preocupa, nos importa en la radio pública y más en un momento de crisis en las que tantas personas ven cómo se ha truncado su medio de vida. Pero antes, también la actualidad manda a ustedes un miembro del Gobierno y me gustaría saber, ministro, si cree que el Rey debería estar hoy en Barcelona tras el malestar que se ha generado en el Poder Judicial. Si le preocupa a usted, ministro, ese malestar que ha expresado y va a expresar hoy Lesmes como presidente del CGPJ. Bueno, usted lo ha dicho, soy un miembro del Gobierno y yo creo que mi deber es remitirme a las palabras de la vicepresidenta primera y del ministro de Justicia y no decir mucho más. Puedo hacer una reflexión general. Yo lo que le puedo decir es que este Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español al que pertenezco, porque soy miembro de la Ejecutiva Federal, es un partido profundamente respetuoso, por supuesto con la monarquía parlamentaria, con el Rey, con las instituciones, y por tanto todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en el futuro es para preservar nuestros grandes pactos constitucionales, entre ellos la monarquía parlamentaria, los otros dos grandes pactos es el Estado autonómico y es la confesionalidad del Estado, hicimos la Constitución, es el único partido que sigue hoy con sus siglas, 141 años después, que sigue con sus siglas, que hizo la Constitución y por tanto que nadie tenga dudas de que todo lo que hagamos con la discreción, muchas veces que exigen las decisiones, se va a hacer siempre para preservar la Constitución y la monarquía parlamentaria. Ahora tienen un trabajo que es rebajar ese malestar del CGPJ, que lo va a expresar hoy lesmes. Bueno, pues lo haremos, haremos esa pedagogía y esa... pero que nadie tenga dudas. Ministro, ¿cuándo se va a reunir con el colectivo Alerta Roja, el movimiento que une a los profesionales de la industria, de la música, del espectáculo? Pues nos vamos a reunir el lunes, por la tarde. Yo les propuse una fecha antes de la manifestación, tuvimos algunas conversaciones, con lo cual ya, digamos, el contacto directo se ha producido, ellos quisieron hacer la manifestación, cosa que yo entendía perfectamente, porque me parece que en todo esto también la visibilidad es importante, y nos reunimos el lunes, me parece, a las 5 de la tarde, en el Ministerio de Cultura. Yo lo primero que quiero decir es que les entiendo, se lo dije a ellos, lo digo ahora públicamente, les entiendo. Estamos viviendo unos momentos, unos meses dificilísimos, toda la sociedad española, pero hay sectores que lo están pasando especialmente mal. Por tanto, entiendo sus razones. También tengo que decir que hemos hecho muchas cosas, y las voy a recordar también, sin perjuicio de que haya camino por delante todavía que recorrer, pero hemos triplicado, por ejemplo, las ayudas a la música respecto al año pasado, que fueron 5 millones y pico, y este año han sido 16 millones de euros, destinadas una parte también a las salas de conciertos en vivo, que son un lugar hoy que está sufriendo especialmente la pandemia y las consecuencias de las restricciones. Yo he pedido a las comunidades autónomas, además de armonizar criterios en relación con los aforos, que también reconsideren, aquellas que no lo hayan hecho, que las salas de música en vivo, los conciertos, pues tengan una consideración como salas de cultura, no tanto como ocio nocturno, y que por consiguiente puedan ser tratadas, también en relación con los protocolos, etc., como los cines, los teatros, etc. O sea que estamos haciendo cosas, hemos hecho un decreto que aprobamos el 5 de mayo con 80 millones de euros directos para el conjunto de la cultura, también para la música, para las artes escénicas, por supuesto para el cine, para el teatro, y en ese decreto, por primera vez en la historia, pusimos el derecho a un subsidio por desempleo para los músicos y para los artistas de espectáculos públicos, que era una vieja reivindicación del sector, que era muy difícil de concretar técnicamente por la característica de la intermitencia, pero que hemos conseguido hacerlo para estos meses duros. Es decir, hemos hecho cosas. Yo sé que seguramente no es suficiente, que hay que seguir trabajando. A mí me parece que es fundamental ahora que aprobemos unos presupuestos que mantengan las estructuras de la cultura y del deporte y también que hagamos un buen plan en relación con el plan de reconstrucción europea para que la cultura y el deporte salgan fortalecidas. Cuando habla de estructuras del gasto, ¿ya ha comunicado Hacienda? ¿Cuáles son sus previsiones? ¿Se mantiene más o menos en el de este año? Estamos hablando con la ministra de Hacienda, los equipos, y estamos organizando unos presupuestos que garanticen la sostenibilidad y el mantenimiento de las estructuras culturales y deportivas. Ministro, el colectivo Alerta Roja dice que está en una situación límite, abandonado por parte de las autoridades, ha utilizado estas palabras cuando les hemos entrevistado, ¿prevé más ayudas para paliar la precariedad del sector? Es decir, dice, hay que hacer más, pero ¿prevé usted más ayudas? Bueno, yo creo que ahí el mensaje de los presupuestos y el mensaje de las ayudas europeas es importante. También es importante que no perdamos de vista, lo he dicho antes en relación con la primera pregunta, que España es un Estado autonómico, donde las competencias en materia de cultura están muy focalizadas, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones, como en las comunidades autónomas, y yo creo que entre todos, entre todos, por eso yo creo que la reunión del lunes con Alerta Roja va a ser importante, primero para atender sus necesidades que dependan directamente del Ministerio de Cultura. Pero aquellas que no dependan de nosotros, porque sean competencia las comunidades autónomas, yo me voy a ofrecer para hacer de canal, de comunicación con las comunidades autónomas, con los consejeros y consejeras, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para dar satisfacción a esas necesidades y a esas demandas legítimas del mundo de la música. Y con otros ministerios, por ejemplo, ellos piden que se acredite una disminución del volumen de ingreso superior al 50% en relación con el ejercicio anterior, y si eso es así, ¿ayudas directas para este sector? ¿O la aplicación de un IVA reducido? Ya sé que eso no depende de usted, pero ¿usted considera que es una buena idea? No, no es que no depende de mí, es que es una decisión de gobierno, y además no por sectores, sino que tiene que ver con una política fiscal que hay que diseñar con carácter general. No, yo les diré también que lo que quiero es cuanto antes, porque yo creo que la solución está ahí, aunque no va a ser de la noche a la mañana, tampoco quiero hacer promesas que no se puedan cumplir, yo creo que la clave está en el Estatuto del Artista. Me parece que tenemos que culminar ese mandato también del Congreso de los Diputados con un informe positivo de la legislatura anterior, y yo creo que el Estatuto del Artista puede ser el gran marco donde muchas de esas demandas encuentren cobijo y encuentren solución. Eso va a ser un trabajo interministerial, porque es verdad que eso afecta a trabajo, afecta a seguridad social, a hacienda, a educación, y es un trabajo que no se va a culminar en poco tiempo, sino que va a exigir un trabajo de una parte al menos de la legislatura. Pero yo creo que ese es el compromiso, ese debe ser la solución, ese es el camino, y está en la agenda del gobierno, el Estatuto del Artista. Claro, la agenda cultural no solo depende del gobierno central, comunidades autónomas, municipios, así se desarrolla la agenda cultural en este país. ¿Hasta cuándo prevé el gobierno que haya restricciones en los aforos? Es decir, ¿cuándo se puede recuperar el 100% en los aforos, de los teatros, de los conciertos, de los cines? Yo creo que tenemos que transitar un equilibrio complejo. Yo siempre digo, tanto con el deporte como con la cultura, que es verdad que la última palabra en un momento de pandemia como la que estamos viviendo la tiene que tener sanidad, los científicos, no los políticos, ni tampoco criterios de otra naturaleza. Pero también digo que la cultura es segura. Además, no lo digo por mi condición de ministro de Cultura, sino por basado en la experiencia. Este verano he acudido a muchísimos festivales de música, de teatro, de cine, y se hacen las cosas muy bien. Y antes de ayer el ministro de Sanidad dijo abiertamente que la cultura es un lugar seguro y que hay que estudiar cómo conseguimos aumentar esos aforos. Siempre habrá un límite porque es verdad que todavía mientras no tengamos vacuna el virus convive con nosotros, hay un riesgo, pero haciendo las cosas bien como se están haciendo por los profesionales de la cultura, siempre ese camino es posible. Y yo creo que hay que trabajar en la línea de favorecer al máximo, que no es todo, pero sí al máximo, porque la cultura segura también implica que no demos pasos en falso. A veces un error hace más daño por querer ir más deprisa que ir más despacio y hacer las cosas bien. Entonces, bueno, yo creo que esa combinación de sentido de la responsabilidad y a la vez de apoyo a la cultura se puede hacer y la estamos haciendo y con esa perspectiva del máximo de aforo siempre para que sea viable, porque también hay un tema, un problema, digamos, de viabilidad. Si el aforo es muy reducido, pues los teatros y los cines no pueden funcionar. Por ahí le quiero preguntar, ministro, porque si el aforo es muy reducido, hay que aumentar los márgenes porque hay muchas personas que tienen que vivir de esto. ¿Corre en tiempos de pandemia la cultura de convertirse en un elemento elitista? Es decir, solo destinado a personas que tengan una gran capacidad adquisitiva? No, no creo, no creo, no creo. También le diré que el decreto de 5 de mayo que lo pensamos mucho, que por cierto se está tramitando como proyecto de ley, por tanto, también es otra vía de... Incluir enmiendas, de los grupos parlamentarios, de los distintos grupos parlamentarios, también de los que no votaron el decreto, por tanto, se puede completar, mejorar, cubrir lagunas y yo espero que se haga, además, yo animo a que se haga, pero en ese decreto de 5 de mayo, ya en ese momento, como pensamos, esa situación de los aforos, establecimos ayudas concretas para cines y teatros, artes escénicas en general, para cubrir el aforo o para completar económicamente la pérdida de recursos o de ingresos por la reducción de aforo, o sea, que eso está previsto y esas ayudas están también para ayudarles a adaptar sus instalaciones a los protocolos COVID, o sea, que ahí esa parte de esos 80 millones sin contar los 800 millones que se han puesto en circulación como créditos blandos para el mundo de la cultura, específicos, además de los que vienen con carácter general del ICO, por ejemplo, me consta que el mundo del libro ha podido acceder con normalidad a los créditos blandos del ICO, pero aún así hicimos con CREA una estructura para facilitar liquidez a todos los sectores de la cultura. Luego hablaremos de los aforos en los actos deportivos, en las competiciones deportivas, pero, ministro, por terminar por este asunto en la cultura, ¿qué reflexión le suscita lo que vimos el domingo en el Teatro Real? Esa manifestación de agobio, de indignación de parte de los que asistían, que creían que no se estaba garantizando su seguridad, dice el Teatro Real que sí, en fin, ¿cree usted que se puede extender ese miedo a otro tipo de recintos importantes de este país? Pues yo creo que fue un reflejo de estas contradicciones que yo le decía, estamos viviendo en un momento, unos meses, por un lado, de muchas incertidumbres, la crisis, además de ser una crisis sanitaria que afecta a la salud, a la vida de las personas, y de ser una crisis social y una crisis económica, es una crisis también de certezas, ¿no? Desde vivimos... Sí, genera miedo. Genera miedo y, por tanto, yo lo entiendo desde ese punto de vista casi psicológico, ¿no? Pero fíjese, hay una contradicción porque, por un lado, reclamamos más aforo y al tiempo, pues tenemos el temor de que al aumentar el aforo pues haya riesgos de salud, ¿no? Entonces nos movemos en un círculo complejo. Yo sé que el Teatro Real está haciendo bien las cosas, empezó con la traviata, nada más dando un ejemplo magnífico de seguridad y de... Y yo sé que lo están haciendo bien, pero también entiendo que en un momento dado pues las personas, si vieron mucha gente allí, pues tuvieran ese sentimiento de temor, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, pues hacer bien las cosas para que ese equilibrio pues no se rompa, ¿no? Ministro, está con nosotros Laura Barrachina, la conoce bien, jefa de la área de cultura, directora del programa El Ojo Crítico y la quiere preguntar. Buenos días, ministro. Según hemos podido saber en Radio Nacional, hace unos días se ha reunido usted por primera vez con Carmen Cervera. La semana que viene, el día 30, acaba el plazo para negociar su colección. ¿A qué acuerdo han llegado con la varonesa? Bueno, ha sido la primera vez porque como saben todos, sabemos todos, hemos estado confinados mucho tiempo, luego ha venido el verano, ella no estaba en España y por tanto ha sido ahora la primera vez. La reunión fue muy bien, la verdad es que debo decir que hubo una comunicación sincera y yo creo que claramente facilitadora, digamos, de lo que pueda ser un acuerdo. Tengo que decir que esto no afecta al Museo Nacional Thyssen, no está en cuestión. El Museo Nacional Thyssen tiene su colección permanente, que es maravillosa, por cierto, y animo a todo el mundo a ir. Tiene luego colecciones temporales que tampoco tienen que ver con la colección de la varonesa, pues ahora hemos tenido a Rembrandt hasta hace muy poquito, vamos a tener pronto una colección de expresionistas alemanes del XIX, es decir, el Museo Thyssen, Museo Nacional Thyssen no está en cuestión. Esto tiene que ver con la colección privada propiedad de la varonesa, que hasta ahora ha estado allí y la voluntad de este gobierno es que siga estando y que vuelva al Matamúa, etcétera, esa es mi voluntad. Siempre situando por encima el interés general, el interés del museo y el interés de España, diríamos también, ¿no? Por tanto, vamos a hablar, lo que acordamos el otro día Carmen Cervera y yo es que, como está aquí a la vuelta de la esquina el 30 de septiembre, pues que nos viéramos un poco más tiempo. Yo quería ver que nos viéramos ella y yo, por tanto, los abogados de Carmen Cervera, etcétera, pues ya harán su trabajo en estas semanas próximas y nos hemos dado hasta el 31 de diciembre que yo creo que es prudente en el contexto en el que estamos, en el contexto en el que estamos con una pandemia todavía en nuestro país y para tomar soluciones o decisiones que sean lo más, lo más justificadas y lo más razonables. La Matamúa sigue en Andorra, es una parte fundamental del museo, aunque forme parte de la colección Carmen Cervera, ¿cuándo va a volver el Matamúa? Bueno, el Matamúa... No sé si tiene la sensación de que la varonesa está usando ese cuadro para poder negociar las sus condiciones. No, no me da esa sensación, yo creo que ella tiene derecho a sacar sus cuadros, además estos derechos derivan primero de su propiedad y segundo de una autorización que se produjo el año pasado, o sea que ni siquiera era yo ministro, se produjo además con la normalidad de las autorizaciones que se producen, no solo con el Matamúa, también con un Monet, hay una serie de cuadros que han salido en el derecho que tiene hacerlo. Yo lo que sí le he pedido es que para que tenga sentido el acuerdo si llegamos a él es que el Matamúa tiene que volver, no tiene ningún sentido hacer un acuerdo sin el Matamúa. Pero bueno, está supeditado a eso. En todo caso, ella como digo tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Porque, ministro, contempla que no haya acuerdo con Carmen Tysen, si llegamos a él. Bueno, claro, es que el acuerdo pasa por que los intereses generales del país estén preservados también. no el museo que no tiene ningún riesgo, sino al final depende también de las exigencias económicas que ella pueda plantear, que su hijo pueda plantear y por tanto que sean asumibles. Yo voy a hacer todo lo que sea asumible y razonable con la voluntad de llegar a un acuerdo, pero hasta que no se concreten las pretensiones pues no lo sabemos. Vamos con el otro gran asunto de su departamento, el deporte, muy importante también. Ah, bueno, el deporte, sí. Ya me imagino que preocupaciones no le faltan como a cualquier ministro. Bueno, ministro, le preocupa la mala convivencia entre la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional. Se ha judicializado mucho la relación entre ambos. No sé si el gobierno puede ayudar en esta relación a que por lo menos sea distinta, un poco más civilizada. Bueno, ayudamos, ayudamos. Yo creo que hacemos todo lo que está a nuestra mano, tanto desde el CSD como yo mismo. También ayuda el Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Estamos todos en esa dirección. Yo creo que vivimos tiempos de crisis y en los tiempos de crisis, tanto en la cultura como en el deporte, como en la política en general y en la vida social en general, tenemos que encontrar acuerdos y dejar a un lado las cuestiones menores, personales, los puntos que son legítimas, pero que en este momento no ayudan ni al deporte ni a la cultura. ¿Cree el gobierno que es una anomalía esto que está ocurriendo? ¿El qué es una anomalía? ¿La mala relación entre dos órganos tan relevantes? Es humano, forma parte de la condición humana. Quiero decir que yo creo que lo que es importante son las instituciones y al final tanto la Liga como la Federación Española de Fútbol deben estar por encima y yo creo que ese es el trabajo. Ahora, hemos hecho un trabajo muy bueno con las federaciones en relación con los protocolos para el deporte no profesional, que es el que podemos organizar con las comunidades autónomas, el deporte federado y ha sido un éxito. Yo creo que el camino es el diálogo, el acuerdo y poner por encima las instituciones, por encima de los puntos de vista personal. Bueno, ministro, nos acompaña Pepe López Terradas, la voz del deporte en las mañanas de la radio, además de muchas más cosas. Pepe. Yo, ministro, muchos creen que la lucha entre la Federación y la Liga se arreglaría si aporta más dinero al fútbol federado la Liga de Fútbol Profesional. No sé si es para el ministro también esa preocupación o para el Consejo porque el pacto de Viana iba por ahí también, ¿no? Bueno, va por ahí la fundación que se crea y que está aprobada en Consejo de Ministros con ocasión de ese pacto, resultado de ese pacto, es eso. Y yo ya lo agradecí en su momento, agradecí a la Liga y a la Federación y también al CSD, aunque el CSD depende de nosotros, pero bueno, en definitiva, a las tres partes, ese acuerdo que es muy bueno porque es verdad que marca también una línea de solidaridad del fútbol profesional, de la Liga, que es la que ha empezado antes sin público, pero ha podido empezar y yo creo que ha sido un abuso, ha sido muy positivo porque además ha ayudado también a mucha gente que estaba en casa pues a normalizar un poco, entre comillas, la situación, que esos recursos que vienen de la Liga pues puedan servir también, como se ha hecho aumentando el porcentaje para deportes minoritarios, para deportes federados que no han tenido la oportunidad de empezar en ese momento y que tienen una dificultad también con el público y que dependen del público mucho más que la Liga o la ACB que tienen, digamos, los derechos audiovisuales, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí se ha hecho un esfuerzo por parte de todos y yo retomaría o volvería ese espíritu de acuerdo que se concreta en esa fundación y en esos pactos que se hicieron, ¿no? Le escuché a Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol, que fue reelegido como presidente el lunes, que la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial del año 2030 es o sería el proyecto de país más importante que tendría España después de la pandemia y la Liga de Fútbol Profesional, por cierto, apoya esta candidatura conjunta, ibérica, para el Mundial de Fútbol 2030. ¿Es verdad que queda todavía mucho tiempo? Queda tiempo, pero yo creo que es una buena idea, sí, sí, me parece que es una gran, sería una gran apuesta, ¿no?, y además de dos países hermanos, ¿no?, me parece que es un... El espíritu de Saramago. El espíritu de Saramago, sí, sí, yo lo todavía estuve con la ministra de Cultura y Deporte de Portugal y hablamos un poco de eso también y están también con mucha ilusión, o sea que yo creo que aquí sí es verdad que coincidimos todos y vamos a ver, queda tiempo, hay que preparar las cosas, hay que hacerlo siempre con criterio, pero yo creo que Luis Rubiales tiene razón, es una buena iniciativa y ojalá en 2030 pues podamos celebrar el Mundial. ¿La temporada va a terminar, ministro, con el 100% de los asistentes a las competiciones? ¿El público que pueda ver a su equipo, a su atleta, en fin, ¿cree usted que vamos a llegar a ver la normalidad? En el deporte, en el deporte federado no profesional hemos garantizado con las comunidades autónomas que haya público porque es verdad que ahí, si no esos clubes pequeños pues no pueden subsistir, ¿no? En la liga y en la CB pues al final eso también en el decreto de normalidad establecimos hay un criterio que tiene que ver con criterios también compartidos con la propia liga, la CB y el CSD pues veremos, veremos. En última instancia va a haber siempre un argumento fundamental de carácter sanitario. Recuerden que el decreto además hablaba de que no haya aglomeraciones, de que se el uso de mascarillas. Los estadios de fútbol tienen la dificultad del tamaño y por consiguiente de que es muy difícil combinar ambos elementos, pero va a depender lo hemos hecho estos meses al final de criterios sanitarios. Ministro, última cuestión que ha sido una curiosidad igual hay que extender el año Galdós, ¿no? Ha quedado un poquito deslucido. Bueno, no, no, es que no ha terminado. No, no, ya no sé pero igual hay que traspasar la frontera. La verdad es que todo queda, yo tengo un sentimiento de tristeza también por la pandemia porque es verdad que todo queda en el fondo un poco deslucido, hacemos grandes esfuerzos pero... Acaba de empezar el de Libes a ver si conseguimos... El de Libes vamos a hacer ahí un esfuerzo grande. Tenemos en muy poco tiempo también la feria de Frankfurt del Libro donde España es país invitado de honor pero del Libes tenemos ahora para noviembre un trabajo que hemos hecho también con la Secretaría de Estado de Memoria Histórica un trabajo en las tres grandes ciudades de Galdós Las Palmas Santander y Madrid vamos a hacer un gran seminario un broche final que además en su momento me lo sugirió el presidente del gobierno porque estaba muy interesado y vamos a tratar de cerrar el año Galdós como merece Galdós Es decir lo vamos a cerrar igual yo pensaba que no sé lo podíamos continuar Bueno, lo vamos a cerrar porque acaba el año Galdós pero... Pero siempre quedan los episodios nacionales Siempre quedan los episodios nacionales que hay que leérselos todo lo que se pueda y aprender aprender de la historia José Manuel Rodríguez Uribe es ministro de Cultura y Deporte Gracias por atender a Radio Nacional y las preguntas de nuestros compañeros Un placer Muchas gracias